Este jueves 28 de noviembre estará de visita en Tecate el nuncio Josep Spiteri, el representante del Vaticano en México arribará al Parque Miguel Hidalgo a las 4.30 de la tarde, así lo informó el padre Francisco Alanda, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. A su llegada a nuestras tierras visitará nuestro pueblo de Tecate, 28 de noviembre jueves. Y para esto toda la comunidad está invitada. A las 4.30 estaremos reunidos en el Parque Hidalgo, aquí en el centro de la ciudad, en un ambiente de música de mariachi, por lo tanto muy mexicano y muy alegre, que es una de las características de nuestro pueblo. Así queremos recibir al representante del Santo Padre, el Papa Francisco, es decir, al señor nuncio apostólico, el arzobispo Josep Spiteri. La llegada del nuncio apostólico a Baja California es con motivo a que en Tijuana ordenará un obispo auxiliar para la diócesis en la vecina ciudad. Sin embargo, hará una escala el jueves 28 en Tecate, acompañado también por el arzobispo Francisco Moreno Barrón. Se tiene prevista una caminata desde el parque hacia la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, donde el nuncio bendecirá la cruz recién instalada en el templo, para posteriormente ofrecer al interior del recinto el mensaje del Papa Francisco. Y una vez hecha la bendición de esta cruz, entraremos ya en el templo. Para el gran momento, hacia las cinco y media, estaremos instalados en el templo para que el señor nuncio comparta con todos nosotros un mensaje en nombre del Papa Francisco que nos comparta aquello que está en el corazón del Papa, que contempla desde Roma al mundo entero. Para finalizar, se abrirá una sesión de intercambio de preguntas y respuestas, así como un mensaje por parte del arzobispo, para dar por finalizada la agenda pública del nuncio apostólico en Tecate. Terminando este momento, en el que habrá también la posibilidad de que algunos de nuestros laicos le hagan alguna pregunta y él nos conteste, y teniendo también un mensaje conclusivo de nuestro arzobispo, pues terminará este encuentro que seguramente dejará una huella muy bonita en nuestra ciudad. Así es de que estamos todos invitados. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.